Repetir esta imagen es el gran sueño del Municipal Pérez Celedón para el Campeonato de Clausura. Los generaleños comienzan con la ilusión de un bicampeonato, pero saben que la lucha será más complicada en este 2018. Nosotros no queremos hacer algo que pasó una vez, sino que lo que le apuntamos es a seguir creciendo. Tenemos desafíos nuevos ahora con la CONCACAF después de mitad de año. La competencia en el Clausura será más dura según el entrenador, que sabe que son el rival a vencer y por eso los partidos serán más disputados. Y el torneo que viene, que se nos va a hacer más duro, porque somos el equipo campeón nacional y todos van a querer ganarnos, ¿verdad? Así que pienso que todo pasa por seguir sintiendo hambre de éxito. Las ganas de ganar es un aspecto que el técnico resalta como de las más valiosas en el camino hacia un bicampeonato. Ganas de salir a la cancha y de mostrar que somos los mejores, o sea, siempre en el plano deportivo seguir creciendo. El municipal Pérez Saladón comienza el domingo contra Limón.